Y miren amigos, es lo que les digo, miren ahí está una suciedad de perrito y pues no fueron ninguno de mis perritos y allá está bella, aquí están todos conmigo y lo que les quería decir es que el vecino se enoja porque dice que cada vez que paso pues los perros se hacen ahí y bueno yo por lo general lo recojo, no soy perfecto, a lo mejor se me ha escapado una u otra porque a veces un perro se va para allá y otro para allá y se me puede escapar alguna y el problema de que pagan justos por pecadoras, así se dice, que yo siempre recojo pero hay personas como ese poco que está ahí que dejan salir a sus perros en las noches y cuando tú pasas y ven que tú traes a tu manada los vecinos dicen ah, fueron ustedes entonces y la verdad es que no fuimos nosotros pero pues que les dices, o sea por ejemplo si ahorita sale el vecino y me ve aquí y va a decir que mis perros fueron, que lo recoja ahora, pero no fueron mis perros, es el problema de la gente sin cultura que deja salir a sus perritos solos y pues no recogen las cosas de sus perros y ahora pues nosotros pagamos las consecuencias porque aunque esta vez si era una de Benji porque ahí estaba fresca y hizo enfrente de él Benji y el vecino me culpó pues por todas las demás verdad, que a él le ha tocado que se baja de su carro y están tiradas ahí las suciedades de los perros pero no son de los míos y entonces ahí es donde los perritos ajenos sufren las consecuencias a veces porque o los maltratan o los patean o les hacen un chile, no aquí no perro o así o los pueden llegar a echar algo para hacerles daño amigos, así que hay que tener mucha precaución hay que recoger siempre, yo sé que pues todos los de aquí lo hacemos, si pueden pasar este mensaje si pueden pasar este video que es importante recoger lo de tus perritos y no dejar nada más salir a pasear a tu perro yo sé que muchos de aquí que viven en Europa o en Estados Unidos o otros, pues está prohibido dejar a los perros salir incluso aquí en México también está prohibido, o sea, sí es, sí, la ley sí dice que no debemos de sacar a los perros solos y que tienen que ir con correa y cosas así, o sea, pero no hay multas, no hay nada de eso entonces la gente no hace caso y sigue dejando salir a los perros y pagan justos por pecadores ¿verdad Benji? que tú no fuiste, ¿verdad Benji? esta vez tú sí fuiste Benji ¿qué onda Timmy? ¿otro ahogo? ay cochita, bye